Hola a todos, mi nombre es Diego Contreras Pinson, cosplayer cosmaker de la ciudad de Bogotá. En esta ocasión vengo a invitarlos al evento Freaky Fest de la ciudad de Neiva. Estaré con uno de mis personajes y también les daré una sorpresa. Allá nos vemos. Gracias por ver el video.